Un nuevo Tire con Voz, hoy nos toca en el barrio de Las Tunas, estamos en la Plaza Soldado de Malvinas, hasta las 14. La idea es, desde el municipio, generar este programa que llegue a los vecinos y que tengan cerca de su domicilio, de su barrio, todos los servicios que la municipalidad les puede brindar, para que puedan hacer consultas, puedan ser asesorados. La idea es que nosotros podamos acercarnos a los vecinos y no tener que complejizarle la situación a los vecinos, haciendo que ellos tengan que recurrir. Es un recurso más, es una forma más de acercarnos a ellos y de ponernos a disposición. Hoy la verdad es que funcionan bastante todos los servicios, pero lo que funciona mucho más siempre es el camión de zoonosis y salud. El camión de salud que está haciendo vacunación, está haciendo controles de salud para los niños. Y el próximo, es el próximo viernes, 8, en Ricardo Rojas, frente al Polideportivo. Y la verdad me parece muy bien. Está muy bueno que se mueva el tema del municipio, pero el tema de los perros. Porque hay bastantes personas que no pueden vacunar a los perros y bueno, acá entra zoonosis. Les recomiendo que vengan. Muy buena atención además acá. Y la gente necesita en un momento tan difícil, ¿no? Y bueno, como siempre dando gracias al municipio, siempre digo lo mismo, si uno tiene animales como un hijo, hay que cuidarlo. Yo vi la pregunta, por ejemplo, por discapacidad. Me atendieron bien. Por el tema de Tigre Duca también. Me dieron muy buena información para poder ayudar a mis hijos. Y poder avisar a los vecinos que hay becas para que los chicos puedan seguir estudiando.